Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y el día de hoy miren les voy a enseñar un truco se podría decir para los alumnos y una sugerencia o consejo para profesores que reciben trabajos en Excel no quiero que observen miren lo que vamos a hacer acá yo acá tengo un archivo Excel que miren este truco consiste como su mismo nombre lo dice un archivo dañado o sea un archivo que no se puede abrir miren yo lo voy a guardar voy el archivo lo voy a guardar clásicamente como lo hacemos todos archivo guardar como le voy a dar examinar y lo voy a dejar acá en escritorio miren suponiendo yo estoy enviando este trabajo y voy a poner acá no sé alumno Miguel Vela por ejemplo no trabajo 2021 suponiendo no suponiendo le doy guardar miren este mismo archivo voy a cerrarlo y lo voy a buscar acá está quiero que observen que acá está alumno Miguel Vela voy a dar dos veces clic y me va a abrir miren me abre normalmente el mismo archivo que acabamos de ver no pero ahora el truco está en lo siguiente vamos a abrir un blog de notas miren voy a poner acá blog de notas y lo voy a guardar en realidad con cualquier nombre en escritorio que voy a poner 2021 miren cualquier nombre no tiene nada acá está miren acá tengo los dos archivos lo voy a abrir al blog de notas y lo voy a dejar a un costado y lo que voy a hacer a este archivo miren a este archivo lo voy a traer al blog de notas automáticamente el blog de notas me va a abrir el código de fuente pero lo que hacen algunas personas y acá es el truco es borrar parte miren parte del código de fuente lo borran miren por ejemplo borrando solamente este pedacito lo borras el archivo guardar y miren lo que ocasiona ok vamos a ir acá al archivo excel dos veces clic y el archivo ya está dañado porque porque acaba de borrar su código de fuente este archivo nunca bueno hasta donde yo sé se puede abrir no entonces acá viene el consejo para los profesores si tienen o reciben archivos así en excel si lo hacen presencialmente físicamente entonces probar que todos los archivos abran no en caso de que les envíe por internet sería una de las tendrían que tener una condición que archivo que no habrá ya no va a ser válido no ese es el truco en realidad no es ningún truco nuevo pero muchas personas muchos alumnos hacen lo siguiente no de repente les pueden servir como un consejo o también para ganar tiempo no yo les dejo a ustedes que vean qué uso le dan conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal el tío tec nos vemos hasta la próxima el tío tec nos vemos